Hoy sábado, el actor Jake Gyllenhaal, aclamado por la crítica por grandes papeles como Secreto en la Montaña, cumple 35 años. Mañana domingo 20, Jonah Hill, actor y comediante nominado en dos ocasiones a los premios de la Academia, festeja sus 32 años. El lunes 21, el gran actor Samuel L. Jackson, uno de los intérpretes más prolíficos de Hollywood en la actualidad, llega a los 67 años. El martes 22, Ralph Fiennes, el actor británico nominado dos veces al premio Oscar y famoso por su rol de Voldemort, celebra 53 años. El jueves 24, Louis Tomlinson, miembro de la boy band más exitosa de los últimos tiempos, One Direction, cumple 24 años. Y Ricky Martin, uno de los cantantes hispanos más influyentes, vendedores y premiados de la música popular, llega a los 44 años.